Hay alguien que ha sido y todavía guarda desde la niñez recuerdos bien feos. El Espíritu Santo de Dios está aquí, hermano. Levanto el suelo al cielo y alabe Dios. Yo quisiera que mientras estamos adorando suavecito por un instante, todos aquellos que tienen necesidad, hay gente que ha venido enferma, con dolencias crónicas, hay gente que está pasando momentos de tribulación en el matrimonio. Yo quiero que te vengas para acá, vamos ahora. Nunca vivimos sin respuestas o quedar en sufrimiento. Adoramos al Espíritu Santo de Dios. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él levanta sus manos, es hora de vencer. Levanta tu manito porque hay una ausencia especial. Alaba, alaba. Alaba, hermanos. Simplemente alaba. En la prueba alaba. Estás llorando alaba. Estás enfermo alaba. No importa alaba. Tu alabanza me escuchará. Dios va en el frente abriendo camino Quebrando caderas, sacando espinas Manda a sus ángeles contigo a luchar El padre en las puertas nadie puede cenar Tendrá banca para los que confían Camina contigo de noche y de día en doce Levanta tus manos, tu victoria llegó Comienza a cantar y alaba a Dios Alaba a Dios Alaba a Dios Alaba a Dios La gente necesita entender Lo que Dios te está hablando Escucha bien Iglesia Cuando Él queda en silencio Es porque está trabajando Que es lo que tenemos que hacer Solamente basta Solamente esperar Lo que Dios irá a hacer Cuando extiende Cuando extiende sus manos ¿Es hora de qué? Es hora de ver ¿Cuántos vencedores hay aquí en esta hora? Oh, alaba Oh, sí Simplemente alaba Alaba a Dios Está sufriendo alaba En la prueba alaba Sí Está llorando alaba Y no importa alaba Tu alabanza Escucha Dios va en el frente Abriendo camino Quebrando caderas Sacando espinas Manda a sus ángeles Conmigo a luchar Él abre las puertas Nadie puede cerrar Él trabaja para los que confían Camina contigo de noche y de día Levanta tus manos, tu victoria Y en este día llegó Comienza a cantar Y alaba Toda la iglesia Levanta tus manos Y alaba a Dios 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 El tiempo de alabarlo El tiempo de exaltarlo El tiempo de creerte Es que el tiempo de exaltarlo Y alaba a Dios Alaba a Dios Alaba a Dios Mientras vamos aquí adelante ¡Gracias!